Miguel Castillo, magnífico rector de nuestra universidad. Señores vicerectores, miembros del consejo de directores de este recinto universitario, en la persona de su director, el maestro Cándido Almanzar. Invitados especiales, familiares, señores de la prensa, compañeros graduandos, amigos todos. Es para mí un honor y una gran responsabilidad. El día de hoy, 26 de septiembre del año 2015, representar a todos mis compañeros y demostrarle toda mi sinceridad a todos ustedes. Hoy estamos contentos porque hemos finalizado una de las etapas más importantes en nuestras vidas. Hoy, al fin, podemos decir que todo el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación han brindado sus frutos. Esta será una fecha que siempre recordaremos en nuestra mente y en nuestro corazón, sobre todo por la mezcla de sensaciones que en este preciso momento tenemos. Por un lado, la nostalgia de tantos recuerdos que se nos vienen a la mente y que no caben en un solo discurso. El hecho de tener que dejar atrás a todos nuestros compañeros, a ese que se sentaba al lado, al que se sentaba detrás, al que te guardaba un asiento solo en las etapas de los parciales porque le caías bien. A aquellos que hacían las clases más divertidas y rucosas. A aquellos que reclamaban incluso hasta el más mínimo punto, dentro de los cuales yo me identifico. Además, tenemos la nostalgia de dejar atrás a nuestros profesores, a ellos que se entregaron en cuerpo y alma para darnos el pan de la enseñanza de manera digna, ética y responsable. Por un lado, sentimos la alegría de emprender de un pasado memorable hacia un nuevo camino. Un camino lleno de éxitos, triunfos, esperanzas, sueños y expectativas. Este peldaño no lo hemos alcanzado de manera individual, ya que han sido muchos los que, de una manera u otra, han colaborado a favor de nuestro crecimiento. Hoy, debemos darle las gracias, muchísimas gracias. Debemos agradecer en primer lugar a Dios, ya que ha sido Él quien nos ha dado la firmeza y la convicción para empezar y culminar este proyecto. Gracias por la sabiduría, la paciencia, la capacidad y por la entrega. Gracias a nuestros padres, a esas personas que día con día estuvieron ahí, detrás de nosotros, impulsándonos a seguir adelante, siendo siempre nuestros mayores aliados. Gracias, porque ustedes son y serán siempre nuestros forjadores de sueños. Hoy quiero agradecer de manera muy especial a mis padres, Virgilio Rubens y Lourdes Espinal. Muchísimas gracias por brindarme su apoyo y su amor incondicional, por recordarme lo satisfactorio que es llegar a la meta, por darme la vida y la educación que hoy día me hacen ser la persona que soy. Gracias por darme vueltas mientras estudiaba para mis exámenes, o por encenderme la luz cuando estudiaba a oscuras. Gracias por el tiempo, las ganas y el dinero invertido en mí, y en inculcarme todo aquello que el tiempo y la experiencia les ha hecho comprender. Gracias por los consejos que cuidadosamente han elaborado para mí. De corazón, muchas gracias. Gracias a la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, la Universidad del Conocimiento, por haber sido nuestra institución formadora y que nos dio las herramientas necesarias para salir, combatir y permanecer. Gracias a los profesores, por compartir con los científicos su tiempo y su sapiencia. Gracias por sus palabras de aliento y por llevarnos de la mano a través de este camino, ejerciendo una de las tareas más nobles que un ser humano puede ejercer, la de ilustrar a sus semejantes. Gracias porque hoy no solo nos llevamos el conocimiento, sino el mejor de los tesoros, su ejemplo, sus experiencias compartidas y su entrega, así como la dedicación en cada una de sus clases. Estén seguros de que la teoría impartida la estaremos llevando a la práctica y con gran éxito para lograr la República Dominicana que queremos. Gracias a los amigos, a esas personas a las cuales les llegamos a tomar tanto aprecio, con las cuales compartíamos nuestras horas libres, con las que bromeábamos, con las que podíamos contar cuando no entendíamos la clase anterior. A esas personas, muchísimas gracias por haber hecho este camino más llevadero. Hoy quiero agradecer y hacer un agradecimiento muy especial. Quiero agradecer a una persona la cual no está conmigo físicamente, a mi abuela, a mi querida mamá Carmen. Agradecerle su amor, su paciencia, su cariño y todas esas cualidades que una sola persona podía tener. Gracias por enseñarme que para Dios nada es imposible y que si tenía fe en mí, podía lograr todo aquello que me propusiera. De corazón, mil gracias a todas aquellas personas que contribuyeron de forma general en nuestro proceso formativo. Compañeros, debemos entender que este no es el final y que hoy se nos entrega el pasaje para abordar el tren hacia nuestro próximo viaje, el cual no conocemos con certeza cuál es nuestro destino final, pero que sin importar las dificultades, turbulencias, caídas, nubes grises, altas y bajas, debemos conducir con el timón de los principios nuestra vida profesional y personal. Cito al escritor estadounidense William Arthur Ward, las piedras las podemos lanzar, quejarnos de ellas, tropezarnos con ellas, trepar sobre ellas o construir con ellas. Hago un llamado a una revolución de pensamiento. Seamos profesionales capaces, capaces de aprender a emprender, capaces de aprender de las dificultades, de alcanzar nuestros sueños y defender nuestros ideales, de actuar con responsabilidad, de asumir nuevos retos y ejercer la función de profetas en nuestros tiempos, anunciar la verdad, la justicia y la paz, y denunciar los antivalores, las injusticias sociales y los problemas, para de este modo construir una República Dominicana mejor. Seamos no sólo buenos profesionales, sino buenas personas. Dejemos una marca por donde pasemos y no olvidemos nunca de dónde venimos. Y con nuestro actuar, pongamos siempre en alto el nombre de la institución que nos ha formado. Compañeros, debemos recordar que nuestras acciones, valores, principios y preparación académica nos guiarán para siempre. Sin lugar a dudas, nos enfrentaremos a tiempos adversos, pero tengan la certeza de que todo lo anterior será parte de nosotros en la búsqueda del éxito. Seamos corazones libres y almas imparables. Vivamos nuestros sueños, ya que perseguirlos podría implicar nunca alcanzarlos. Busquemos caminos, encontremos soluciones. Seamos faros de luz que alumbre caminos, no que los opaque. Los invito a trazar un camino lleno de éxitos personales y profesionales. Y sobre todo, a construir un legado que ponga en alto cada uno de nuestros nombres y el de esta, la Universidad del Conocimiento. Para finalizar, quiero compartir con ustedes la frase del abogado estadounidense Andy Alfonso Athernay. Somos la esencia del libro. Somos los autores y editores de nuestra propia historia. No existen secuelas, solo una parte. Queda de nosotros hacer una comedia o una tragedia de ellos. Enhorabuena y muchos éxitos. Han sido las palabras de gracias de la licenciada Evelyn Altagracia Rubén Espinal por ella y por todos los graduados de esta vigésimo tercera graduación ordinaria del recinto MAO de la Universidad Tecnológica de Santiago. Ella ahora saluda a las autoridades universitarias. Mientras... Mientras...